Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita que te ves cuando estás sencillita Porque pintas tus ojos, chica bonita Porque pintas tus labios, chica bonita Porque pintas tus dedos, chica bonita Ay, ay, ay Si te pido un beso, chica bonita Me lo quieres dar, chica bonita Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve cuando estás sencillita Porque pintas tus ojos, chica bonita Porque pintas tus labios, chica bonita Porque pintas tus dedos, chica bonita Ay, ay, ay Si te pido un beso, chica bonita No me lo quieres dar, chica bonita El color del maquillaje La bonita Ay, ay, ay Nueva para todas las colonias y barrios De la ciudad de Puebla El toquecito tropical ¡Ey! Un saludo A toda la banda seguidora de los magos ¡Vaya Rosete! ¡Vaya Rosete! ¡Gracias!